hola gente bienvenidos a nuevo motores por planet vamos a hablar el día de hoy de la clave revelar por qué el rv19 el red bull es tan superior al resto cuál es la clave que permite que ese monoplaza rinda también en las pistas y que le saque tanta diferencia a los demás equipos y que estén tan complicados para poder acercarse vamos a detallar que detrás de esto antes de invito a que te suscribas al canal que ejes un me gusta que me ayudas mucho a que el canal siga creciendo y ya me meto de lleno con la información recordemos que la temporada pasada del rv18 con esta nueva era la fórmula 1 ganó 17 de 22 carreras y esta temporada 2023 el rv19 está dándole una paliza superior a sus rivales ganando 15 de 16 sólo han flaqueado en el gran premio de singapur y realmente eso tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy bueno sabemos que adrian newby puso rumbo a red bull con una rápida solución con el tema del porpo y si no eso fue lo que lo empezó a separar al rv18 la temporada pasada del resto y que ha continuado con la evolución en esta temporada un punto clave para varios equipos en esta nueva era justamente fue el fenómeno de rebote ese conocido como mazorpa o como porpo y si que es una característica que por ejemplo frenó muchísimo a mercedes con su particular w13 con el concepto ceros ipod durante todo el 2003 y que incluso tienen problemas durante todo el 2022 y que incluso han trasladado esos problemas al 2023 sin embargo para newby red bull sólo fue necesaria una mejora para la carrera inaugural en el gran premio baring para que la mazorpa no fuera un factor grande o que el porpo y si no fuera un factor que realmente los afecte sabemos que la aerodinámica del efecto suelo en realidad formó base de la tesis universitaria de adrian newby y estuvo presente en la serie cuando el efecto suelo llegó a la fórmula 1 o sea con la experiencia que tiene newby con lo que se ha formado en este tema hicieron un reglamento en el cual se focó en el efecto suelo y al mejor diseñador de la era actual de la fórmula 1 realmente le han dado es como decir una escopeta para cazar adentro del zoológico no o sea el tipo puede hacer lo que quiera le crea un reglamento pero a la medida para él y obviamente los está haciendo pedazos es así es la realidad bueno volviendo un poquito más atrás no esa época en la cual llegó el efecto suelo a la máxima categoría fue una lección muy temprana que aprendió adrian newby con su primer equipo con fitipal y automotiv que le ayudó a garantizar que el tema del porpo y si no se convirtiera en un problema duradero para red bull en esta nueva era de la fórmula 1 que entró en vigor en 2022 bueno por aquellos momentos newby discutiría como una idea de ahorro de peso fracasó en el auto de que querros ver y demostró que dominar la aerodinámica el efecto suelo va más allá de simplemente optimizar el aspecto aerodinámico cuando se le preguntó si su conocimiento sobre las mazorpas o sobre el porpo y si era algo que tenía en el pasado newby habló sobre este tema haciendo referencia a justamente esa época en la que estuvo con fitipaldi en la que realmente eso le despertó cosas o pruebas que hicieron realmente le están sirviendo al día de hoy es realmente increíble cómo ha trasladado toda esa información y las ventajas que le ha sacado a hoy en día el resto de los equipos así que en cuanto a todo esto vamos a repasar las palabras de el newby y después detallamos bien qué hay detrás sabíamos que el rb 18 había nacido bien y aunque tuvimos muchos rebotes no eran tan malos como los otros equipos pero todavía teníamos algunos rebotes que necesitábamos superar y creo que teníamos una comprensión razonable de lo que teníamos que hacer para lograrlo cuando llegamos a la primera mejora que tuvimos para la carrera de baren el rebote fue un problema mucho menor que para otros equipos y eso significó que no tuvimos que dedicar mucha energía desarrollando arreglar los rebotes como lo hicieron ferrán y mercedes curiosamente la experiencia con el efecto suelo fue clave hasta cierto punto ya que recuerdo muy claramente a fitipaldi automotive y harvey postlet white que era el director técnico allí y debido a que los autos iban tan rígidos tuvo la idea de ahorrar un poco de peso desechando los amortiguadores y resortes delanteros y reemplazándolo con gomas amortiguadoras que es algo que él lo intentó en sus días en hesket recuerdo que kike rosberg pasó por la antigua recta de boxes en silverton y las ruedas delanteras estaban en el aire cuando pasó rebotando mucho y creo que fue una elección muy temprana de que no se trata sólo aerodinámica sino también del acoplamiento de aero y suspensión bien ahí está adrian new y hablando obviamente de su experiencia de todo lo que vivió en aquellos momentos no y como realmente no le ha dado dolores de cabeza a red bull como todo eso lo trasladó y realmente ha hecho este increíble monoplaza que es el día de hoy el rb 19 no como su antecesor que realmente fue muy bueno también pero la evolución ha pulido cosas y realmente me mete miedo de cara al futuro bueno hablando obviamente hay lo último no del acoplamiento de la aerodinámica y la suspensión justamente no estaban a tener que la clave está en la suspensión de ese monoplaza dando el ejemplo que daba ya hemos analizado en el canal como tiene una gran suspensión delantera con un sistema anti dive que muchos han copiado mientras que la parte trasera tiene una gran suspensión que tiene un sistema anti squat en esa parte trasera no ya hemos explicado en el canal como estos dos sistemas la parte delantera con un sistema anti dive que evita que el auto se baje en la frenada mientras que la parte trasera con un sistema anti squat que mantiene la altura de la parte trasera y evita que se baje cuando acelera el auto o sea mantienen el auto siempre en una plataforma estable siempre a la misma altura y eso es realmente una de las claves de este red bull que lo permite también trabajar tan bajo y que no genere por pues sin pero como hacen para no generar ese por pues sin bueno hay que meternos en detalle en esa suspensión trasera y si bien muchos equipos como digo han copiado los sistemas anti dive o anti squat realmente no están teniendo los resultados que tiene red bull entonces que tiene red bull en esa suspensión trasera que es tan diferente o que realmente le da tanta ventaja bueno prácticamente lo que ha encontrado red bull es una innovación en su suspensión que es muy inteligente por lo que pueden correr muy bajos y eso obviamente al ir más bajo genera más carga aerodinámica en el mono plaza por el efecto suelo pero obviamente esto le dio problemas en singapur cuando tuvieron que levantar el auto y no podían trabajar con esa gran eficacia del efecto suelo pero en otros circuitos que no es singapur realmente los destroza red bull como vimos en japón como vimos en esos circuitos de alta velocidad con curvas de alta velocidad rectas largas realmente es impresionante como pueden ir bajo van prácticamente rozando el piso y le sacan una ventaja impresionante a los demás bueno hablando justamente de esto qué pasó en esta nueva era con el tema de las suspensiones bueno para 2022 los resortes de gas y los inertes fueron prohibidos en la temporada 2022 que es lo que hizo el equipo red bull explotaron un amortiguador lleno de un fluido no newtoniano o conocido como nnf que realmente se sabe que por experimentos que se han hecho este tipo de fluidos son líquidos pero que se vuelven semi sólidos cuando se le aplica una gran fuerza prácticamente se puede ver en este experimento en el cual en un altavoces tenemos un fluido de estas características no un nnf que se ve cómo se comporta cuando es sometido a grandes fuerzas que lo hacen variar y se ve cómo se comporta semi sólido bueno un ex ingeniero de suspensiones de onda de red bull racing ken son yu san habló sobre el sistema y explicó cómo se trabaja esto bueno el amortiguador lleno de nnf que ya dijimos que es ese líquido no newtoniano no afecta al movimiento normal de la suspensión pero cuando el automóvil comienza a balancearse sus propiedades no newtonianas resisten el rebote es una ingeniería de intervención de masorpas como se lo llama san explicó que el fluido es difícil de diseñar de operar y sobre todo de mantener también ya que necesita estar una temperatura más alta porque trabaja en esa temperatura más alta bueno qué es lo que hizo red bull bueno la configuración de la varilla de empuje trasera del red bull coloca el amortiguador de fluido cerca del escape caliente entonces prácticamente ahí le están dando también esa temperatura no es sólo el hecho de tener este sistema de tener este trabajo no de los amortiguadores que son nnf sino también de la colocación dentro del monoplaza por eso es tan particular esa suspensión trasera del red bull en cuanto a este mucho los mecánicos a ver bromean mucho diciendo que es un amortiguador de crema pero tiene realmente riesgos a la hora de montarlo de sacarlo sobre todo cuando está caliente realmente es peligroso y hay que trabajarlo con cuidado pero sin dudas es eso lo que está marcando la diferencia no esa capacidad que tiene este fluido que tienen dentro del amortiguador que prácticamente les permite que el auto no rebote cuando se balancea justamente cuando está rodando es impresionante es un trabajo fenomenal del equipo red bull y es donde está la clave prácticamente de ese rb18 y ese rb19 también a todo esto obviamente de la suspensión también hay que sumarle la gran parte aerodinámica del red bull y el gran trabajo que han hecho en cuanto al chasis porque tampoco es decir que sólo la suspensión es como dice es un acoplamiento es un complemento de el chasis del aerodinámico con la parte de la suspensión clave genial lo de adrian newby y demuestra otra vez no que su gran experiencia en el efecto suelo previo a esta era de la fórmula 1 ya hace varias décadas realmente está demostrando como les está sacando una ventaja tremenda no y como prácticamente la fórmula 1 les ha construido un reglamento con el efecto suelo a uno de los mejores diseñadores de la historia el cual diseñó su tesis justamente en el efecto suelo o sea como dije al principio le dieron una escopeta adrian newby para cazar adentro del zoológico cierro por acá con este vídeo dejamos en los comentarios qué opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós